bueno pues estoy con otro vídeo y quiero reemplazarle una parte a la a la toyota esta la ordené por ebay me costaron alrededor de 30 dólares 29 dólares de silla eso nunca se lo he cambiado yo y bueno la razón es que se lo voy a cambiar es porque yo le quebré la tapadera esta la toyota como ven no le he puesto la cama porque todavía tengo mucho que arreglar ahí así quedó después de que le eche el antioxidante es como un ácido que se come el mojo y pues nada de mojo ya tengo tapado ahí porque están todos los cables para que no les caiga agua así que pues déjame mostrarle aquí donde no está el problema la tapa estaba bien pero como ven está craqueado esta parte aquí entonces pues aquí tengo la nueva otra cosa es que tengo un liqueo y creo que ese liqueo viene de esta parte el sello ya se arregló es como un anillo que lleva ahí entonces voy a estar removiendo de eso yo en este motor de de toyota nunca he trabajado nunca trabajé antes digamos a este ya le cambié el empaque le puse unos sensores de del agua que estaba molestando si todos saben este motor llevado lleva este de aquí y uno la mera culata atrás así que pues déjenme buscar la herramienta para quitar esta parte ya bueno realmente creo que voy a quitar toda la parte para ver cuál es el problema y ver si tengo empaque para esa parte medido 8 los tornillos que lleva serían los tornillos que lleva serían uno por bajo y dos a cada lado a cada lado ah i i i i i i i i i ¡Suscríbete! 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 Unas por la parte de abajo así estaría quitamos la parte ya se quedó se quedó un pedazo de abajo quebrado y pues así de esa forma estaría no sé si para cambiar aparte tengo que que poner a tiempo la troca la verdad no estoy seguro vamos a ver si bueno creo que no más lleva un conector eléctrico ahí lo desconectamos y creo que eso no más lleva dos tornillos pues aquí no 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 ¡Gracias! Voy a ver si... Creo que voy a buscar ese empaque Si lo puedo allá Porque no creo que tenga Bueno pues acabo de ir a la topar Y aquí tengo ya el... El nuevo y este fue el que le... Le quite este completamente Ya está como tostado Así que... Lo que tengo que hacer aquí Es llenar de aceite alrededor para que no... No se vaya a cortar Y de esa forma Pues se va a poder... Meter la pieza sin cortar el empaque Antes de eso voy a... Déjenme enseñarles ahí como está Pues así como ven Como ven todo está bien bañado Y yo ya había lavado el motor Para probar si ese empaque me va a servir porque no... No lo venden Tuvieron que... Que medirlo Esto va a hacer que el aceite que está acumulado se... Para ver si hay líquido nuevo... Para ver si hay líquido nuevo... ¡Gracias! Bueno, dato importante Si van a quitar esta parte Y todavía es De dar vuelta Tienen que marcarlo Porque si no lo marcan Se les va a molestar el tiempo En este caso Yo tengo una raya Si les alcanza bien una raya aquí Tengo otra ahí Esta parte está apuntando A esta de aquí Así que esa sería mi marca Lo tengo que meter de esa misma forma Y me voy a dar vuelta No me voy a dar la raya aquí Y me voy a dar la raya aquí Y ya está. Y bueno de esa forma estaría para atrás como ven ahí está la marca. Tienen que asegurarse que quede cabal en la marca porque si no van a perder el tiempo. Creo que ya una vez puesto aquí. Esto ya no se mueve. Así que este no es de ajustar como los otros. Bueno ahí estaría. Como vieron le eché el limpiador para ver si va a seguir liqueando. Pero yo el empaque que estaba dañado era el de arriba y ya está arreglado. No hay ningún otro liqueo lo que sería en este motor. Ahora ya no más falta hacer el cambio de esta parte. Que según veo solo va metida. Trae todos niños nuevos. Pues prácticamente eso sería todo. Cambiar esa parte. Meter los cables aquí en la nueva. Y bueno aquí lo más recomendado para que no se equivoquen es cambiar uno por uno. Así que pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar primero este. Lo pasamos ahí. Así estaría. Vamos por el siguiente. Los cables se vean bastante nuevos. Por el momento no los voy a reemplazar. Déjame quitar el otro. O este primero. Para que no nos cueste. Y pues esta como ven está. Le hace falta este pedazo. Luego está. Está rajada por aquí. Y así andaba funcionando. Pero pues. Ya era hora ya de reemplazar esta parte. La siguiente sería. El rotor. Pues este es realmente solo de una forma. Ahora si. Ponemos la parte para atrás. Tenemos tornillos nuevos. O podemos usar. Los que tenía. En mi caso. Voy a usar los que tenía. Ya que son negros y no van a brillar. Porque nada brilla en este motor. Por último voy a socar. Y la vamos a arrancar. Así arranca. Para que no tengan problemas. Si no tienen. Experiencia. Pónganlo a tiempo. Para que no. No. Yo no la puse tiempo. Pero la marqué. Y pues. Si ya el caso no llega a quedar. Me va a tocar que. Ponerla a tiempo. Ahí está. está usando el desarmador pero no es que tenga que quedar bien azucado acuérdense que esto tiene vibración vamos a quitar estas cosas de aquí pues así estaría ya le reemplace el empaque que completamente tostado está allá por esta razón estaba liqueando el aceite y por el abanico hacía que se regara vamos a ver si va a arrancar se me olvidó conectar el conector ahí está está como pueden ver bueno ya la troca ya tiene su tapadera nueva la otra estaba quebrada el rotor y también tiene el empaque de anillo no me arranco a la primera porque no conecte este de aquí pero ahí quedó ya bueno como ustedes sabrán esta es una 97 y pues eso fue lo que lo estuve haciendo ahora voy a esperar a ver si sigue liqueando si sigue cayendo aceite aunque ya no creo porque traté de agarrar el empaque más exacto pues sin más que decir esto sería todo bueno no 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 no